¡Aquí se ven la fuerza del centro! Por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro. Por eso nos queremos amargar, por eso estar, porque nos quitaron el empleo nada más. Como sabemos, extinguieron la Luz y Fuerza en octubre de 2009 y ocupó los centros de trabajo, el ejército y a punta de pistola, a bayoneta calada, sacaron a todos los trabajadores. Bueno, el argumento era la ineficiencia y lo caro que era mantener con el presupuesto del gobierno del Estado. El presupuesto es el recurso de todo el pueblo que se recauda y a través de él se asigna a distintas dependencias. Entonces resultaba una empresa carísima, ineficiente y era mejor extinguirla. Ahí hay una presión de empresas transnacionales y nacionales por la extinción y el espurio y narcogobierno de Felipe Calderón decidió esto y de un día para otro, literal, desaparecen una empresa de más de 100 años y echan a la calle a 44 mil trabajadores. Bueno, de esto ya tiene casi 14 años. Muy bien, y la idea que quedó, digamos, en el imaginario de la nación, del público, de quienes conocen del tema, es que CFE se encargó de atender la zona centro que estaba a cargo Luz y Fuerza. Y esto no es así. O sea, las transnacionales no presionaron para extinguir a Luz y Fuerza y fortalecer a CFE. Eso no es el propósito de las transnacionales, ni fue el propósito de Calderón, ni mucho menos de Javier Lozano, el testaferro. O sea, no era quitar a Luz y Fuerza y meter a CFE para fortalecer el sector eléctrico nacional. Claro que no. Desaparecen a Luz y Fuerza y formalmente se encarga de esa zona la CFE, pero no. Miren esta gráfica que les voy a mostrar porque no es CFE la que está a cargo de la zona de Luz y Fuerza, sino hasta febrero de 2022 casi 9 mil empresas contratistas. Esto es a febrero de 2022. Ha pasado ya más de un año y medio. Sin temor a equivocarme, sostengo que son más de 10 mil empresas las que han venido desfilando por estos casi 14 años haciendo la labor que Luz y Fuerza hacía. Miren, en 2009 pues solo son tres porque el decreto de extinción fue en octubre, pero observen cómo va la tendencia. En 2010, 710 empresas fueron contratadas. En 2011, 1045. En 2012, 881. Y así se puede observar en las barras. ¿Qué es lo que tenemos en 2020? 838 empresas contratadas. En 2022 son 452, pero es a febrero, 28 de febrero de 2022. De esto ya pasó más de un año y medio. Se contabilizan aquí 8,919, casi 9 mil, pero hace año y medio. Sostengo que son más de 10 mil empresas las que han desfilado por estos años en la zona de Luz y Fuerza. ¿Qué representa esto en términos económicos? ¿Qué ha ocurrido con el presupuesto que se le asignaba a esa zona antes a cargo de Luz y Fuerza, hoy a cargo, entre comillas, de la CFE? Miren este otro cuadro donde encontramos lo que el gobierno destina, destinó a Luz y Fuerza en estos cuatro años, hasta 2008, que fue el ejercicio fiscal completo, porque en 2009, como aparece aquí en la gráfica, se extingue Luz y Fuerza. El último ejercicio de presupuesto, año fiscal 2008, son, lo voy a redondear, 29 mil millones para la atención de la zona de trabajo de Luz y Fuerza. ¿Qué ocurre en 2010? Para esa misma zona, pero ahora en CFE, para esa misma zona son 63 mil millones. En 2011 son 88 mil millones. En 2012, 95 mil millones. Así. O sea, en 2008, para atender esa zona, se destinó 29 mil. En 2013, 83 mil. Observen el año 2020. El año 2020 se dispara a 237 mil millones. En el año que está corriendo, 2023 son 182 mil millones. Bueno, para atender exactamente la misma zona. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Decían que Luz y Fuerza era cara. Decían que se gastaba y el gobierno, pues cantidad de recursos de manera innecesaria. ¿Cuánto se gastaba? 29 mil. ¿Cuánto se ha llegado a gastar? En 2020, 237 mil millones. Podemos verlo en un contraste, en las cifras, ¿verdad? En esta otra gráfica. 2008 Luz y Fuerza. Miren, usando, ¿verdad? La tecnología del Excel, 29 mil millones. En 2020 CFE, 237 mil millones. ¿Y eso que era caro Luz y Fuerza? Miren la cantidad que ahora se está destinando. Correcto. Estamos nosotros mencionando las empresas. pero es importante decir que el contratismo, o sea, el número de contratos es mayor que las 9 mil o 10 mil empresas porque por lo menos a cada una de ellas le han dado un contrato. Pero hay empresas que tienen tres o cuatro contratos. Lo quiero demostrar con esta gráfica en el caso de CFE distribución. Los contratos y el monto de esta cantidad de contratos. Miren, vamos a observar en el año 2009 solo contrataron en CFE distribución para atender la zona de Luz y Fuerza solo hubo tres contratos. Pero miren, en, por ejemplo, 2014 se entregaron mil 580 contratos. Observen el dato de 2020 mil setecientos ochenta y siete contratos. Bueno, solo en CFE distribución. El caso es que hasta febrero de 2022, de 2009 a febrero de 2022 en contratos se han entregado dieciséis mil ciento setenta y cinco contratos. Es decir, tenemos nueve mil empresas hasta dos mil veintidós con dieciséis mil ciento setenta y cinco contratos solo en CFE distribución. Falta suministro básico, transmisión y generación. Estoy hablando de más de veinte mil contratos. O sea, nueve mil empresas con veinte mil contratos. Miren la cantidad tan solo de CFE distribución haciendo la sumatoria son treinta y tres mil doscientos cincuenta y un millones. Bueno, entonces, vamos haciendo el saldo. Desaparecen a una empresa, meten a nueve mil hasta dos mil veintidós y están destinando un presupuesto elevadísimo de el orden para dos mil veinte de doscientos treinta y siete mil millones de pesos. Cuando con luz y fuerza eran veintinueve mil y en términos de contratos vamos a hablar que tan solo en CFE distribución en todos estos años son más de dieciséis mil contratos. Todos estos datos los hemos solicitado al portal de transparencia, a la unidad nacional de transparencia y al mismo portal de CFE y tenemos aquí pues las respuestas desde el portal de transparencia. O sea, no son datos que estemos inventando. Muy bien. ¿Qué empresas son? Vamos a seguir profundizando esta parte. ¿Qué empresas son? Hay desde luego empresas transnacionales. Voy a mostrar a continuación una muestra porque tenemos los nombres de las nueve mil empresas. Tenemos los nombres. Sabemos cómo se llaman. Tenemos la razón social y aparecen empresas nacionales y transnacionales. Miren, vamos a empezar con estas empresas extranjeras que se han contratado desde CFE para la zona de luz y fuerza. Solo para la zona de luz y fuerza. A nivel país, estos datos son de escándalo. Esto es solamente para la zona de luz y fuerza. Voy a mencionar algunas, pero deseo que la cámara haga y sostenga por un rato todas las gráficas, todos los datos para que se puedan observar. Miren aquí en primer lugar vamos a decir a Mitsubishi Electric de México. ENL Ren Energy S.A. de C.B. Le sigue GTD Electrotechnique S.A. de C.B. En el cuarto lugar Electricé Baurren S.A. de C.B. 5. Schneider Electric México S.A. de C.B. 6. Cooper Power Systems 7. Wireles Energy 8. Power Electrical Corporation 9. Electricé Baurren 10. S&C Electric 11. of Energy 12. C&G Electric Constructions 13. Ontario Technologies Etcétera Etcétera Estas son empresas extranjeras que han sido contratadas por CFE para atender la zona de luz y fuerza Aquí se pueden observar una veintena de estas Pero también hay empresas que a nivel nacional y traídas desde el interior de la república se les contrata para atender la zona centro Miren observemos también y sobre todo en la razón social pues expresan ellos el origen Número 1 Constructora de Obras y Proyectos Eléctricos de Michoacán 2. Construcciones y Mantenimiento Eléctrico del Sureste 3. Ingeniería y Construcciones Eléctricas de Puerto Escondido 4. Construcciones Bombay y Redes Eléctricas de Zacatecas 5. I.O. Ingeniería Oaxaqueña 6. Del Golfo 7. Puebla 8. Transformadores Monterrey 9. Grupo Fuerza Eléctrica de Sinaloa 10. Poza Rica 11. Sinaloa 12. Monterrey 13. El Bajío 14. Oaxaca 15. Monterrey 16. Obras Civiles Eléctricas de Chiapas 17. Colima 18. Colima 19. Salina Cruz y así podemos seguir. Además tenemos otro conjunto de empresas que expresamente en su razón social hablan de la materia de trabajo que hacíamos nosotros en Luz y Fuerza. Esto para despejar toda duda. Son empresas para hacer lo que hacía una sola empresa. Miren este otro gráfico. Empecemos el número uno instaladores y maniobristas subterráneos. Número tres cables subterráneos S.A. de C.B. siete y usa medición S.A. de C.B. Nueve redes aéreos subterráneos industriales. No voy a leer todo porque se hace largo esta exposición pero la cámara que sostenga también los nombres los datos miren el 14 por ejemplo equipos para redes eléctricas 19 este es otro ejemplo fábrica de transformadores 27 transformadores y servicios de ingeniería 29 fábrica de tableros y así así vamos a observar cómo es que incluso se llevan los nombres de líneas aéreas de fábrica de postes etcétera todo esto lo hacíamos nosotros bueno aquí hago un corte está en manos de empresas transnacionales y nacionales lo que antes hacía una empresa pública con estos enormes gastos de presupuesto que no tienen comparación muy bien qué pasa con el servicio ya queda asentado la privatización esto es una privatización no es CFE la que atiende la zona de luz y fuerza la zona del valle de méxico no es CFE son empresas privadas CFE es una empresa que contrata empresas privadas CFE es un cascarón no es comisión federal de electricidad es cascarón federal de electricidad eso es CFE qué pasa con el servicio quiero que observemos esta gráfica de las quejas que el consumidor el usuario pues registraba asentaba en luz y fuerza nosotros teníamos un programa de disminución de quejas para una mejor atención miren en 2007 en promedio al año 1690 quejas en la zona de luz y fuerza 1690 quejas en 2008 1645 en 2009 1543 quejas en todo 2009 1543 bueno nos extinguen porque éramos ineficientes porque dábamos mal el servicio entran estas 9000 empresas contratistas con carretonadas cerros de dinero con muchos contratos por empresa y qué ocurre observemos la siguiente gráfica miren en 2011 las quejas que los usuarios hacen en contra de CFE 999 164 observen 2012 877 mil 2013 799 mil es decir es decir de 1500 quejas al año en luz y fuerza te vas a casi un millón en 2011 observen 2018 878 mil 605 quejas 2021 717 mil casi 718 mil 2022 634 mil pero hasta febrero hasta febrero en total van más de 9 millones y cuarto de quejas en estos 13 años más de 9 millones donde está la eficiencia porque esto está en manos de contratistas las empresas privadas no vinieron a rescatar a CFE no vinieron a ser más eficiente el servicio lo ven como negocio no les importa el consumidor no les importa la casa la colonia el barrio no les interesa ellos van a hacer negocios y entonces todas estas quejas les importan un cacahuate no lo atiende bueno voy a agregar un dato más para cerrar que pasa con el robo de energía que sucede con el robo de energía aquí tenemos a partir también de datos que declara CFE al diario La Jornada esta serie de datos de pérdidas estrictamente por robo de energía miren en 2018 esto está expresado en millones de pesos en 2018 el robo de energía es de 7 mil 470 millones el robo de energía no es el barrio pobre no es la colonia proletaria el gran robo de energía está en los grandes consumidores industrias las grandes plazas armadoras fábricas o sea las zonas residenciales es el diablito en una casa pobre que tiene dos focos y un contacto ese robo en verdad es más costoso ir a cortar ese servicio se gasta más en eso que lo que te están entre comillas robando porque esa gente tiene recursos bajísimos que sucede nosotros documentamos como TV Azteca no pagaba luz Televisa no pagaba luz el diario uno más uno el diario reforma o sea grandes negocios y sedes de partidos y medios de comunicación no pagaban luz hablo de ellos entonces que tenemos en 2018 un robo de energía de 7 mil 470 millones que tenemos en 2022 17 mil 822 millones contando tan solo estos años es decir 6 años el robo es de 56 mil 649 millones de pesos de estos grandes consumidores no son los diablitos de una casita de cartón esto es el infierno de las armadoras las grandes plazas de los grandes medios de comunicación ellos no son un diablito son el infierno entero se están llevando en estos 6 años robándose la energía 56 mil 649 millones de pesos eso es la tercera parte del presupuesto federal actual para atender las zonas de luz y fuerza la tercera parte se están robando entonces hacemos el corte total que en resumen que 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 se dice de todo esto desaparecen a una empresa pública no para fortalecer a CFE presionan los grandes capitales con Calderón como su testaferro y Javier Lozano como el perro de presa el perro de casa y liquidan a luz y fuerza no entra CFE los grandes capitales no querían fortalecer a CFE querían apoderarse de esa zona y lo hicieron quítanlo a una empresa y están más de 9 mil a febrero de 2022 sostengo que son más de 10 mil de actualmente más de 10 mil que es lo que tenemos antes a esa zona del dinero de todo el pueblo que es el presupuesto federal se le asignaba 28 mil millones de pesos se le ha llegado a asignar 237 mil millones de pesos esto es más de 700% de ese tamaño no hay eficiencia no hay economía no hay austeridad de 1500 quejas al año estamos hablando de casi un millón de quejas al año porque no le importa el pueblo el consumidor de casa no les importa y estamos hablando de robo de energía de 17 mil millones de pesos los privados se quedaron con la zona así se llevan una tajadota del presupuesto tienen muchos contratos y ellos mismos se roban energía o sea perro no come perro estos privados no le van a cortar a los propios privados ellos se están protegiendo van 14 años así así cuántos más van a pasar con estos datos con este pésimo servicio devorándose el presupuesto cuántos años más han pasado 14 años así y es importante que se conozca porque debe regresar luz y fuerza debe regresar una empresa pública atendida por trabajadores de manera directa esos trabajadores que han defendido la energía el derecho a la electricidad como patrimonio nacional por más de un siglo estoy hablando del sindicato mexicano de electricistas que viene en puerta los ministros queriendo amparar a las privadas dentro de ellas la empresa de Martín Esparza y nosotros manteniendo nuestra exigencia de que regrese una empresa con esos 28 mil millones de pesos no 237 mil con esas mil 500 quejas no más de un millón con un servicio eficiente con austeridad republicana y con el trabajo de nosotros no es que haya pasado 14 años sin trabajar no no es así nuestros compañeros están trabajando pero no en el sector eléctrico no es lo que saben hacer es un desperdicio tener ahí en un puesto informal en un taxi en un puesto de tacos vendiendo hot dogs es un desperdicio tener electricistas con una fuerza de trabajo enormemente calificada estarla desaprovechando pero miren para cerrar es un acto de justicia social es un acto de corregir lo que mediante un golpe de estado laboral hizo Felipe Calderón y Javier Lozano es detener la privatización es acotar las decisiones unilaterales de entreguismo de los ministros es hacer justicia social y es cumplir una promesa que hizo Andrés Manuel López Obrador el presidente de darles la opción laboral en el sector eléctrico a todos los que despidió Felipe Calderón en 2009 este 11 de octubre se van a cumplir 14 años y la consigna es que regrese luz y fuerza que regrese una empresa pública por todo lo que es puesto eso es un acto de transparencia de austeridad republicana de economía de mejor atención a la nación al pueblo y de justicia social al sindicato mexicano de electricistas eso es compañeros lo que hay que saber decir por todos lados se privatizó no es CFE toda la zona centro está en manos privadas y debe rescatarse así con la recuperación de esa zona para luz y fuerza si compañeros no está desmedido no está fuera de lógica no está fuera del alcance económico no está fuera de la política de justicia del actual presidente si se puede compañeros tenemos tenemos la autoridad y los datos para exigir que regrese luz y fuerza bueno compartamos esto compañeros que todo México se entere venceremos